Música Hola amigos de Youtube, aquí GameProLegend Para un nuevo video de la serie de Survival Empezamos Bien, esperen un poco, quiero ver el sonido Antes del anterior video, creo que me había metido ahí adentro, creo Quiero creer que me había metido así, me había metido ahí adentro Y saqué, me hizo un honor de metal, si Acá está, mi escapada Y allá hay un Ender, y acá hay otro, salí de mi casa Puto Ahhhh, me viene a traer una Flor Me viene a traer una... ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! ¡Ay, zafaca, puto! ¡Ay, rajá, 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 rajá! ¡Rajá, rajá, rajá, rajá! Bueno, me voy a dejar todas mis cosas Me voy a dejar todas mis cosas Me voy a... Me voy a dejar todas mis cosas Ay ya dormí puto, ay ya puto Ay ya, 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 creo que era ese Morí puto Allá en mi casa Ay ya, ay ya, me hizo mierda Morí, 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 o sea No, no, no lo tuve que haber pegado, no lo tuve que haber pegado Bueno, vamos a poner la almohada de hierro de vuelta Ay, mi pantalón Pantalones, mis pantalones, mis pantalones, jodeme que los tiene él Ay, 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 me sacó mis pantalones, el puto Acá está, quiero hacer mis pies Ay ya Ya sé qué puedo hacer Ay, está al frente Está ahí Yo soy un... no, salí Está ahí Salí Ah, no me mates Salí, salí ¿Dónde está? 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 ¿Ese es? Creo que sí Bueno, zafamos me parece Necesitamos conseguir un vídeo No me gustó ese sonido No me gustó ese sonido Vamos a dormir antes de que aparezca Dormí, dormí Ah, es cierto que no tengo el de los mobs Pero dormí, pedazo de bosta Ah, ya sé Así es fácil lo vamos a hacer No, no vamos a hacer una espada No vamos a hacer una espada Para buscar la arena Y así hacer nuestra vidrio Ay, qué pesado que es Ay, salí Salí Ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 sí Ahí hay una araña Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esperen Ahí está Oh, aquí hay mucho viento en mi casa No sé si se llega a escuchar Mmm Joven Oh Irá fijarme si andaba bien el sonido No, no quiero la flor No quiero la flor Dios Ay, puto Disulta la tierra rápido Disulta la tierra rápido Llegar a mi casa Y ser feliz Y vivir con muchas familias ¿Dónde está el puto? Ah, no está en ningún lado Era un producto de mi imaginación Era el producto de mi imaginación Era el producto de mi imaginación Era el producto de mi imaginación Ay, a puto Oh No te metas con el Con tu papi No te metas con Game Pro Legend Ya veo que se pierde No, me cago bastante Mmm Se me rompió Vamos a nuestra casa Casa, casa Allá hay dos esqueletón La puta Vamos saltando Vamos saltando Como verdaderos hombres A dormir A dormir Dormí Dormí Ahí está Creo que es mi segunda muerte Bien día Te amo Te amo Muah Muah Te amo día No, allá no está Allá está el sol Te amo día Muah 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 Vamos a agarrar esto No Ahí está Vamos a agarrar esto para después Tuve que acá en todo el hierro No importa Vamos a conseguir comida Sí, comida 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 Ha repisado Bueno, ¿dónde está Chanchito? Para, me olvide algo porque No sé si llevaré algo Voy a llevar las flores Porque con las flores hago Hago algo Allá está No sé cómo hacer para que me siga Morí Morí Ahí está Creper Creper Dos Creper Vacas Morí 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 Ahí está Vamos con el Dand up car No quiero pelear más Creo que Ah, bien Lo que no sé Como hacer Mi mascota Ay Es amarilla Ay, es amarilla Vamos a hacer Una pelo roja Y van a quedar Cerca De mi casa En la cercanía Creo que con las semillas me siguen Seguime Seguime Mía O no Bueno, igual tengo mía Oh, yo quería tener una oveja Bueno, vamos a tener estas ovejas Más o menos cerquita Ya sabemos A ver, le vamos a poner una cosa Ovejas No, me andé Ovejas Y ahí Pintadas Listo Ahora vamos Si, puta morí Ya me hice esa Y esto Creo que por acá vine Igual me voy a fijar Oh, no traje el pico No importa Ah, igual No hay nada Me estoy cagando de hambre Ah, lo más culpado Es que tengo un laguito Enfrente de mi Ay Tengo un laguito Enfrente de mi casa Tú puedes en su casa Así que bueno Tenemos vidrios Con esto vamos a aprovechar A hacer nuestro Esto Listo Vamos a hacer esto Listo Ya no van a poder entrar Más monstruos Por acá Por allá Por allá Por allá Y por allá Sí Ah, me lo mandé Vamos a poner esto Para que Por lo menos Se quede sin Cosa Vamos a hacer Dos hornos A mí siempre me gustó Tener dos hornos Porque calentó dos cosas A la vez Sacamos el carbón Sacamos las antorchas Creo que vamos a ir A minar un rato Sacamos esta cosa Ponemos acá Ponemos acá Listo Para cuando volvamos Ya vamos a tener Vamos a tener vidrio Y metal Para poder usar Y que me estaba por hacer Un pico La concha del pato La concha del pato Sin ofenderlo Pobre pato Lo estoy insultando Asap Hightech Traje la No, traje la Torra Tenemos que buscar Diamante Escucho un zombie No me gusta el sonido A los zombies A la mierda A la mierda Ah, cierto que Habíamos encontrado una abeja Antes Hola abejita Hola Hola La vamos a dejar ahí adentro La vamos a dejar ahí Para que Se quede ahí Se quede ahí Se quede ahí Va a ser una Mascota Vamos a tranquilizar Cuando Cuando estamos minando Vengamos para allá Vamos ahí Lo vamos a ver Le vamos a tener que poner La concha del pato Le vamos a tener que poner Un nombre Se va a llamar Fluffy Hola Fluffy No sé dónde carajo Está Fluffy Bueno Fluffy Creo que está por acá Hola Fluffy Hola Fluffy Hola Fluffy Hola Fluffy Hola Qué pesado Bueno, vamos a mirar Ahora sí bien Me olvidé cuál era el camino Ay, ya está el camino Este yo sé Yo sé todo Soy mejor A la mierda A la mierda Oh, a la mierda A la mierda A la mierda Que se me cae Hola 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 Listo Metal ¿Qué podemos hacer? Arriesgarnos Una caída De mil cuadraditos Y llegar a metal Que posiblemente Es poco ¿Qué podemos hacer? ¡Alla ya! ¡Uh! ¡Uh! No importa Bueno, zafamos Y solo había 4 metal Creo que Viste ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Vamos a bajar? Vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando ¡Ah! Vamos bajando Uff Si Nos caemos aca Parece que este episodio se va a terminar aca en la mina porque Me va a costar subir Aaaaah no traje las antorchas Antorchas, carbón, necesito algo Aaaaah Con el diamante soy feliz Con el diamante soy feliz Con el diamante de Game of Legends es feliz Listo hacemos un caminito Aia, aia, aia Aia, tengo más presentimiento Aia, aia, aia Tengo más presentimiento Uy creo que se ve, Auro, Auro Auro, Auro Auro la puta No tengo un pico de metal Aaaaah Yo quería tener Auro Yo quería tener Auro Si todos me decían estúpido y sensual Game of Legends Mmm Uy Tire mi pico Aaaaah Donde carajo esta el carbón Acá esta el carbón Puto No sé, no de carajo el plato No importa ¿Qué es eso? No, no es nada Bueno, ya que tenemos uno de carbón Vamos a hacer una torcha Para que ustedes vean algo No O no Ay Como creo que lo dije en el otro video Si se ve mal O algo así Veanlo en HD Creo que era 720p A ver si Si se le ve mal obvio Si se le ve bien Bueno Quédense dónde está No sé Quiero que te quiero, quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero no puedo Vamos a ver prohibido A ver si No lo veo A ver si U U Y to Vamos a sacar un poquito más Para poder llegar A mi casa A estar felices Creo que me ca- Uhhh Casi me caio No Me estoy equivocando de camino Me parece que3 Me parece que voy a usar la escapada esa La escapada Marika Si no quiero Ah No es, no es necesario Ah no. Sé No, no es necesario ¿Dónde? Carajo Estoy AS U Bueno con pala Yo tengo espada Yo tengo espada A ver, ¿de dónde voy? Ovejas gay pintadas Auuuuuuu Me encaí en amarilla Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Lito Vamos a hacerlo así Soltamos, saltamos y creo que ya Ya debería estar Uhhh Ya debería estar nuestro 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 vidrio ¿Dónde está? Allá Me voy a morfar algo Espero que las ovejas gay Pintadas estén allá Vamos a aparecer en metal Ya está Ehhh Subí el nivel A ver A ver, le vamos a dar el nombre al Al video, se va a llamar Tintando ovejas Jaja Porque es verdad, tintamos ovejas o no Puta Vamos a sacar esto Así arreglamos nuestro error Ponemos otro liguito Ponemos más arena Ponemos más arena Ponemos arena Y bueno Si les gustó el video Denle manita arriba Si no les gustó Bueno Denle manita abajo Si les gustó también Suscribanse Y agreguen a favoritos Que espero que hayan disfrutado el video Adiós Adiós